Irán está enriqueciendo más uranio que antes de que se alcanzara el acuerdo nuclear, así lo asegura el presidente iraní Hassan Rouhani, que cree además que la presión ha aumentado sobre Irán, aunque el país continúa progresando. El pacto nuclear estipulaba que Irán no podía superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento del 3,67%. Sin embargo, el país anunció el pasado 5 de enero que dejaba de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico, incluidos los niveles de enriquecimiento de uranio. Por ello, Alemania, Francia y Reino Unido activaron hace dos días el mecanismo de arreglo de diferencias, alegando que es inaceptable que Irán no cumpla con sus compromisos nucleares.